¿Qué es el programa de verano? Estamos para eso, así que esta semana estamos en el sendero del camping municipal. Un cambio del programa debido a unas cuestiones de logística que hemos tenido, pero que ya la semana próxima se reanuda con el programa que hemos publicado anteriormente. Este programa viene como niña al dedo para que las personas son medidas fiacas como para ir a un médico, tomar esto como una especie de control para ver cómo está su salud. Y bueno, y hacer obviamente consultas de la actividad física que está haciendo, si es que la está haciendo bien y cómo proseguir. ¿Qué chequeos se realizan en este control? Bueno, desde... se toman unos datos personales como para tener una estadística a fin de temporada y decir, bueno, son todos los datos que... las personas que hemos encuestado hoy tener un dato estadístico. Desde el principio se pregunta cuántas veces a la semana hace actividad física, que es una de las principales hincapié que hacemos, que lo ideal es de 3 a 5 veces a la semana. Bueno, toma de presión, se saca el peso ideal en cuanto a la altura y el peso, se saca el índice de masa corporal, que te dice cuál es el peso que uno debe tener. Otra de las cuestiones que también tenemos en cuenta es la alimentación, que desde ya agradecemos a la licenciada Macuglia, que nos asesoró nuevamente este año, mediante la Asociación de la Guará, donde ella nos hizo hincapié este año en el desayuno, porque dice que este año uno de los lema de la prevención de la diabetes es el desayuno, así que se hace la pregunta si desayuno o no, o casualidad que la mayoría de las personas que llaman a un costado no desayuna, toma mate solamente, así que es una de las cuestiones que nosotros vamos asesorando y aconsejando que se desayune. También las cuatro comidas diarias que se tienen que hacer, uno de los chequeos anuales que son recomendados, control de zapatillas y bueno, un test que estamos implementando este año, que es un test de Rufier se llama, que es para medir la condición física, un test sencillo de 45 segundos, que mide la respuesta del corazón a ese test, y bueno, eso dice en qué condición está físicamente la persona. Están bien identificados los lugares correspondientes y aclarar que esto es libre y gratuito. Sí, así es, es totalmente libre y gratuito.